y para festejar del dieciocho aniversario del Parque España. Los visitantes participaron en una rifa de regalos, lluvia de pelotas, música, y espectáculos infantiles que llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Humano para festejar un aniversario más de este espacio recreativo. Así lo informó el titular de esa dependencia, Roberto Garza Leonar, quien en representación del alcalde, Adrián de la Garza Santos, encabezó la celebración y fue el encargado de partir y repartir el macropastel a los asistentes. En mil novecientos noventa y ocho, la administración municipal realizó la remodelación del Parque España, quedando tal y como se encuentra actualmente, y a partir de este año, se comenzó a celebrar su apertura de manera formal. Actualmente, el Parque España cuenta en sus instalaciones con una gran extensión de áreas verdes, juegos, y una gran zona acuática conformada por toboganes e islas, un gimnasio deportivo, una biblioteca, y foros artísticos adecuados con camerinos y baños, además de dos grandes estacionamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!